Que se escuche el rugido de León de Judá aquí Ahora, una de las cosas que Dios nos dijo Es que un altar es un lugar de entrega Y nos presentamos delante del Señor Como un cordero que se entrega Y vamos a hacer memoria de lo que Jesús hizo en la cruz Pero Él sigue salvando hoy Él sigue sanando hoy Él sigue mostrando el poder de Dios hoy A través de los que se entregan Como Él se entregó en la cruz ¿Cuántos se entregan una vez más al Señor ahí donde están? Así que levante tus manos como una señal de entrega Como un cordero que se presenta Diga Señor, este altar es entre Tú y yo Comience a orar, vamos ahora mismo Comience a orar, diga aquí estoy Me presento como un sacrificio Que sacrificio vivo, santo y agradable Quiero agradarte sobre todas las cosas No vine a ver a los hombres No vine a buscar gloria de hombres No vine por el glamour de este lugar Yo vine a verte a Ti Yo vine a rendirme a Ti Abro mi corazón para Ti Abrimos nuestro corazón Para que entre el Rey de gloria Todo está preparado aquí La casa y mi corazón también Eres el único motivo que me hizo llegar Los hijos ya está llegando aquí Ahora somos dos o tres o mar Encuentra mi corazón dispuesto a quemar Por Ti Y todos los versos y canciones Que conseguí cantar Todas las veces que he cantado Yo quiero declarar Yo quiero declarar Tuyo es el reino La gloria por siempre Tuyo el dominio y el poder Amén, amén Tuyo es el reino La gloria por siempre Tuyo el dominio y el poder Y declaramos todos juntos Tuyo es el reino Tuyo es el reino La gloria por siempre Tuyo el dominio y el poder Amén, amén Por toda la eternidad declararemos Tuyo es el reino La gloria por siempre Tuyo el dominio y el poder Amén, amén Tuyo es el reino La gloria por siempre Tuyo el dominio y el poder Amén, amén Y tuyo es el reino La gloria por siempre Tuyo el dominio y el poder Amén, amén Una vez más declaramos Tuyo es el reino Tuyo es el reino La gloria por siempre Tuyo el dominio y el poder Amén, amén Levantamos tu nombre aquí Levantamos tu nombre aquí Levantamos el nombre que es sobre todo nombre Desde esta nación No hay otro como tú No hay otro como tú Si la tierra se une En la solación Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Y no hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Y no hay otro como tú Y no hay otro como tú 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 Los hijos No hay otro como tú 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 Yo te amo No hay otro como tú 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 No hay otro No hay otro como tú 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 No hay otro como yo No hay otro como tú Y hoy esta tarde somos sacrificio vivo, santo y agradable Oh 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 Jéssus Jéssus Mi corazón te adora Mi corazón te adora Mi corazón te adora Jesús Chile tiene dueño Jesús Mi corazón te adora Mi corazón te adora Mi corazón te adora Jesús Jesús Y todo es para ti Todo es para mí 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 Yo solo quiero verte a ti 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 Tú me llevas delante del trono Muestras tu belleza Me llevas delante del trono Muestras tu belleza Quiero ver tu rostro Tú me llevas delante del trono Muestras tu belleza Yo quiero ver tu rostro Más, 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 más Tú me llevas delante del trono Muestras tu belleza Quiero ver tu rostro Más, 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 más Me llevas delante del trono Muestras tu belleza Y quiero ver tu rostro Me llevas delante del trono Muestras tu belleza Quiero ver tu rostro Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Tu rostro brilla más que el sol Tus ojos como llamas de fuego En tu boca una espada afilada Y nuestro amado viene Está vestido con manto de sangre Día y noche cantamos tu nombre Rey de reyes Señor de señores Tu rostro brilla más que el sol Tus ojos como llamas de fuego En tu boca una espada afilada Y nuestro amado viene Está vestido con manto de sangre Día y noche cantamos tu nombre Rey de reyes Señor de señores Y nuestro amado viene Nuestro amado viene Todas rodillas se doblarán Ante tu gloria y majestad Y nuestro amado viene Nuestro amado viene Y todo ojo le verán Y toda lengua cantará Sobre las nubes viene Y todo ojo le verán 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 Cantará Que tu rostro brilla más que el sol Tus ojos como llamas de fuego En tu boca una espada afilada Y nuestro amado viene Está vestido con manto de sangre Está vestido con manto de sangre Día y noche cantamos tu nombre Rey de reyes Señor de señores Tus ojos Tus ojos brillan más que el sol Tus ojos como llamas de fuego Y nuestro amado viene Y nuestro amado viene Está vestido con manto de sangre Día y noche cantamos tu nombre Los hijos vuelven al Padre Pero el Padre vuelve El Padre vuelve El Padre vuelve Nuestro amado viene Nuestro amado viene Toda rodilla se doblará Ante tu gloria y majestad Y nuestro amado viene Nuestro amado viene Y todo ojo le verán La batería y las voces Nuestro amado viene Y nuestro amado viene Nuestro amado viene Toda rodilla se doblará Ante tu gloria y majestad Y nuestro amado viene Y nuestro amado viene Nuestro amado viene Y todo ojo lo verán Y todo ojo lo verán Y toda lengua cantará Nuestro amado Toda rodilla se doblará Ante tu gloria y majestad Y nuestro amado viene Nuestro amado viene Y todo ojo lo verá Y toda lengua cantará Que el sol Desata mis labios oh Señor Para que mi boca pueda alabarte Tu no deseas sacrificios De lo contrario te ofrecería uno Tampoco quieres una ofrenda quemada El sacrificio que si deseas Es un espíritu quebrantado Tu no rechazarás Un corazón arrepentido y quebrantado Oh Dios Señor venimos delante de ti Con un espíritu quebrantado Con un corazón humillado delante de ti Reconocemos que con nuestras fuerzas Nada podemos hacer Reconocemos que hemos querido hacer cosas con nuestras propias fuerzas Quisimos hacerlo con nuestros propios argumentos Con nuestros propios ministerios Con nuestra propia sabiduría Pero hoy Señor te reconocemos Te reconocemos que nada podemos hacer sin ti Quebrantamos el corazón Te entregamos todo Señor Oh manifiestate Señor en estos tiempos Oh toma nuestros corazones Es una ofrenda para ti Dejamos toda altivez Todo orgullo Y levantamos tu nombre en estos tiempos Oh Regresa hoy Chile Tu Señor, tu Dios Porque tus pecados no te hicieron caer Presenta tus confesiones Y vuélvete al Señor Padre de Gloria Te damos gracias por esta hermosa nación De Arica Punta Arena Señor Reconocemos tu bendición Seguramente tú has sido bueno para Chile Señor, tú eres bondadoso, clemente Pero reconocemos hoy día Padre Que nos hemos vuelto de ti Padre que hemos mirado a otros dioses Que hemos buscado placeres Señor En lugares incorrectos Señor Que hemos levantado a otros dioses Señor Y ahora estamos en necesidad de ti Como nación de Arica Punta Arena Nos presentamos delante del trono de gloria Reconociendo que tú eres nuestra solución Padre que tú eres la respuesta Padre que agarramos nuestros corazones Delante de ti Como nación decimos Abba, te necesitamos Abba, derrama tu espíritu Abba, manda la lluvia Profetizamos Señor Como nación volvemos a nuestro Padre Volvemos a ti con todo el corazón Señor ¡Aleluya! 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 Me agarramos de corazón Señor Tú eres nuestro amor Tú eres nuestro placer Tú eres nuestro Dios ¡Aleluya! Volvemos al primer amor Volvemos a amarte Alabarte A declarar tu nombre Señor De Arica Punta Arena Señor Profetizamos Un nuevo tiempo para esta nación Un nuevo tiempo para Chile Tú eres nuestro amado Tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro primer amor ¡Oh Señor! Volvemos a ti Porque eres clemente Porque eres bueno Porque eres lleno de misericordia Jesús Te amamos ¡Aleluya! Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare Y buscare mi rostro Y se convirtiere En de sus malos caminos Entonces yo iré Desde los cielos Y perdonare sus pecados Y sanare su tierra Papá Acá está la iglesia Una iglesia humillada Con un corazón Quebrantado Quebrantado Ahí desde tu lugar Decile Jesús Acá está la novia Hoy la novia se humilla Hoy te pedimos Que los cielos se desgarren Jesús Te anhelamos Te queremos Nos humillamos Morimos A todo orgullo A toda justicia propia Hoy vos es el único justo Hoy vos es el único que merece brillar Hoy sos el único anhelado Hoy sos el único buscado Que anhelamos Jesús Tu iglesia Tu novia Hoy se limpia Hoy es purificada Hoy nos humillamos Y vos sanás Chile Sanás Chile Sanás Chile Porque hay una iglesia Porque hay una iglesia humillada Hay una iglesia quebranchada Hay una iglesia que es purificada Que es limpiada Y que anhela tu venida Jesús Vení pronto Jesús Nos preparamos para tu regreso Seguí purificando Seguí tratando con nosotros Seguí planchando nuestros vestidos Nos estamos preparando Jesús Para tu regreso Te anhelamos Jesús Te anhelamos Jesús Te anhelamos Jesús Te anhelamos Y las naciones Que hubiesen sido salvas Andarán a la luz de ella Y los reyes de la tierra Traerán su gloria Y honor a ella Padre como hijos tuyos Nosotros nos acercamos A tu presencia A tus brazos Y declaramos Que muchas personas Van a ser salvas Papá Que nosotros A través de ti Que tú a través de nosotros Vas a llenar la tierra De tu salvación Y declaramos Como hijos tuyos Declaramos Como una nación Salva Declaramos Que Chile es para ti Porque nosotros Entendemos Nosotros sabemos Que tu salvación Es lo principal Que estar dentro De tu trono Que estar dentro De tus brazos Que estar en tu presencia Es donde debemos Estar papá Y declaramos Que muchas Muchas personas Van a abrir Su corazón a ti Por una iglesia Arrepentida Por una iglesia Arrodillada Por una iglesia Que te abraza Por una iglesia Que entiende Que tú eres Lo más importante Amado Rey Y declaramos Que Chile Es una nación Salva En el nombre Poderoso de Jesús Porque nosotros Tenemos un corazón Arrepentido Que honra tu palabra Que honra tu persona En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén ¡Gracias! Amén Gracias. 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 Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. En ti. Y sé lo que dices en mí, para amarme tanto a ti. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste peseable para ti. Me elegiste antes que dijera así. Tanta gracia, tanta gracia, yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. En ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Yo encuentro mil lugares en ti Soy amado, soy aceptado Yo encuentro mil lugares en ti Yo encuentro mil lugares en ti Yo encuentro mil lugares en ti Jesús Ay, lai, lai, lai Ay, lai, 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 lai Ay, lai, lai, lai Volvemos a la fuente, a tu amor y a gozar Volvemos a ti, volvemos a ti Chile vuelve a ti, Chile vuelve a ti Volvemos a ti Volvemos a fijar nuestros ojos en ti Volvemos a mirarte solamente a ti Nuestro corazón vuelve a arder por ti Y a pensar sólo en ti, amado Amado, se enciende aún más el corazón Oh 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 Volvemos a mirarte, volvemos a mirarte a ti Jesús, volvemos a mirarte, volvemos a mirarte a ti Jesús, volvemos a mirarte y nuestros ojos se encuentran con los tuyos Jesús, volvemos a mirarte, volvemos a mirarte a ti Jesús, volvemos a mirarte Si le vuelve, vuelve a mirar al Señor Volvemos a mirarte Son los ojos que lo vuelven a cautivar Una y otra vez, una y otra vez Volvemos a mirarte, volvemos a mirarte a ti Jesús, volvemos a mirarte No solamente unos pocos, todos centramos nuestra mirada en ti Volvemos a mirarte, volvemos a mirarte a ti Jesús, volvemos a mirarte, volvemos a mirarte Jesús, volvemos a mirarte, volvemos a mirarte a ti Volvemos a mirarte, volvemos a mirarte a ti Volvemos a mirarte, volvemos a mirarte a ti Y llévame Señor a tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor a ti Llévame Señor a tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor a ti Llévame Señor a tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor a ti Llévame Señor a ti Acámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor a ti Llévame Señor a ti Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti El Espíritu Santo nos dijo Que muchos vendrían A reconciliarse con nuestro Padre Y hoy esta tarde en este lugar De todas las naciones Proclamamos salvación Salvación, salvación Estamos en el tiempo de la gracia y de la misericordia De nuestro Dios Estamos hablando que tenemos un gran Dios y Salvador Jesucristo Y hoy en nuestra casa de oración Abrimos las puertas para que vengan los que estaban lejos Los que tenían un corazón quebrantado Isaías 61 dice El Espíritu del Señor Está sobre mi por cuanto me ha ungido Para llevar buenas noticias A los que estaban en quebranto En atadura, en dolor En tristeza, en cautiverios espirituales Hoy estamos En casa de oración Y vamos a acostumbrarnos porque las próximas generaciones Van a saber reunirse En lugares espontáneamente a adorar Porque la persecución no podrá detener A la iglesia La palabra del Señor dice Las puertas del infierno no prevalecerán Y espontáneamente hemos llenado La quinta vergara hoy Como testimonio público a las naciones Que no hay una estrella que nos atraiga más Que el sol de justicia ¡Wow! Decir a pedir es así de pie Que levanten su mano solamente las personas Que hoy quieren reconciliarse Con nuestro Padre Que han vuelto como hijos pródigos Y dijeron Esta era mi única esperanza Esta era mi última movida en mi vida Los que han venido a casa de oración Como antes de desistir Una vez más ¿Se acuerdan de la mujer? Tenía flujo de sangre Había estado años y años y años Intentando, buscando solución O un remedio Pero aún había acabado su dinero Pagando por medicina Que no la había sanado Pero su última chance Era uno Uno que se llamaba Jesús de Nazaret Había escuchado algo acerca de Él Y Él dijo Ella dijo Si tan solo pudiera tocar su manto Yo sé que seré sana Y algunos vinieron con su última gota de fe Hoy a este lugar A esta casa de oración pública Y hoy vamos a orar por salvación Por aquellos que van a reconciliarse Que entran por este sendero de sangre Por esta alfombra de sangre Que caminan sobre el sacrificio De nuestro Jesucristo Levanten la mano a aquellos que hoy Van a hacer una oración De entrega absoluta a Jesucristo Y dicen Esta era mi chance Y hoy tomo mi lugar Hoy entrego mi vida a Jesucristo El primer bloque de casa de oración Tiene que ver con volver a nuestro Padre Levanten su mano por favor Queremos reconocerlos donde están Queremos orar por ustedes Solamente con las manos levantadas Aquellos que se reconcilian hoy Solo con sus manos levantadas Aquellos que aceptan a Jesucristo Como su Salvador Como su Señor Amén Quiero que la casa de oración Puedan mirar Abran sus ojos Miren Pueden rodearlos Pongan sus manos En sus hombros Y vamos a orar Y repitan conmigo Señor Jesús Eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero Hoy vine A encontrarme contigo Y me estabas esperando En tu casa Vuelvo a mi hogar Pueden decir en voz alta Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi lugar Digan bien fuerte Vuelvo a mi hogar Te rindo mi vida Mi corazón Mi pasado Mi presente Y lo que va a venir Me entrego a ti Puedo oír ese sonido De salvación ahora Oren por aquellos Que levantaron sus manos Rodéenlos Abrácenlos Algunos que todavía No tienen a nadie cerca Vamos a darle la bienvenida A nuestra casa Acérquense Abrácenlos Vamos a romper filas Ahora Esta es nuestra casa Hay confianza en este lugar Que se oiga tu voz Ahora que se oiga tu voz Tu amor Sonido de amor Que fluya de este lugar Un río de amor Vamos Si, si Un río de amor Un río de amor Hay algunos que tienen Sus manos levantadas Han entregado a Jesucristo Hoy en este lugar Como una casa de salvación Y de esperanza Aleluya Rodéenlos de amor Rodéenlos de amor Vamos a profetizar Vamos a hablar Lo que viene para sus vidas Ellos saben lo que pasó Pero hoy vamos a hablar Lo que va a venir Hablen palabras de esperanza Palabras de consolación Vamos a hablar bendición Que se oiga, que se oiga Fuerte, fuerte, fuerte Donde se escucha un grito Hay uno salvo Donde se escucha un grito Hay alguien que se ha Arrepentido de sus pecados Y comienza una nueva vida En Cristo Si alguien sabe Que está cerca ahí Ruido de vida Entra e ingresa Las puertas del cielo Están abiertas Ven a tu reino Aquí y ahora Y te decimos Hay esperanza en Jesucristo Él es nuestro salvador Él ha transformado Nuestra vida No somos lo que éramos Y el Señor Va a mostrarte Cada paso que vas a dar A partir de esta tarde Tenía un sentido Hace unos minutos Mientras estábamos adorando Miren solamente el jardín Durante un año Equipos han venido A interceder este lugar El Señor nos dijo Que no debía ser de noche Esta fiesta Porque teníamos que ver El jardín alrededor Y vamos a traer El jardín a esta casa Él es especialista En plantar huertos De encuentro Puntos de encuentro Él es el amado De las naciones Él plantó un huerto Puso al hombre a la mujer Para encontrarse con Él Él ha plantado este jardín Y hoy nos encontramos En esta casa Que vuelve a ser redimida La quinta vergara Como un lugar de avivamiento Un lugar de fuego Un lugar de reconciliación De salvación Jesucristo va a ser Predicado desde este lugar Hablamos a las personas Que ahora están conectadas Hay muchos Que están mirándote Mirando lo que está pasando Pero no son espectadores Desde sus casas Y otras naciones Están conectados ahora Con este punto ¡Wow! El Señor está usando La tecnología Y todo lo que tenemos Y todas las herramientas Para que su nombre Sea replicado Este sismo Este terremoto En el Espíritu Es una réplica Que alcanza naciones Desde este lugar Vamos a dar un aplauso A aquellos que se han Entregado a Jesucristo Y están mirando A través de la pantalla Y les decimos ¡Bienvenidos a casa! Aleluya Vamos a tomar unos minutos Para que se oiga el sonido Que sale de tu corazón Un corazón redimido Que se pueda oír tu voz Chile Una sola voz Amén. Amén. Bienvenidos a la mesa. Se puede oír tu voz. Se puede oír tu voz. Vengan los convidados a la mesa. Cuando muchos poderosos no quisieron entrar, entonces Jesús dijo vayan por las plazas, vayan por las calles, encuentren los que están tirados sin esperanza, enfermos, despreciados, que no tienen hogar y tráiganlos a mi fiesta, tráiganlos y hoy abrimos las puertas para aquellos que habían sido rechazados, despreciados por el mundo. Aquellos que habían sido humillados no importa tu estado pero el Señor te dice vuelve, vuelve, vuelve hay un lugar, hay un lugar, hay un lugar hay un lugar y hoy volvemos a nuestra casa. Ahora solamente tu voz adorando, fiesta en el cielo, fiesta en la tierra, gloria en el cielo, gloria en la tierra. de tu interior fluirá un río, se llama río, de agua viva, porque fluye vida a aquellos que han resucitado con Cristo. 1 2 2 2 2 . ¡Sí!